Antes de empezar suscríbete y regalarnos tu like, creamos contenido para ti todos los días, ahora sí. Empezamos la película en 2044 donde nuestro protagonista, Joe de 25 años, interpretado por Joseph Gordon-Lewitt, nos cuenta que en el futuro dos eventos notables son la aparición de individuos con habilidades telequinéticas leves que les permite mover objetos pequeños sin que se haya encontrado alguna utilidad y el segundo que se sabe que en algún punto dentro de los próximos 30 años se inventará el viaje en el tiempo, siendo declarado tecnología ilegal. Joe trabaja para un sindicato criminal como Looper. Dado que los sistemas de rastreo en el futuro de 2074 han hecho casi imposible deshacerse de los cuerpos sin ser detectados, los sindicatos criminales envían a sus enemigos al pasado para ser ejecutados. Dirigidos por un hombre del futuro llamado Abe, los Loopers reciben, matan y eliminan los cuerpos de las víctimas cuyos rostros están ocultos, recuperando lingotes de plata adheridos a sus cuerpos como pago. Para ocultar las conexiones con el sindicato, cualquier Looper que sobreviva 30 años es enviado de regreso al pasado y asesinado por su versión joven, lo que se conoce como cerrar el ciclo. Estos objetivos se identifican con lingotes de oro en lugar de plata, lo que marca el final del contrato de Looper y su retiro obligatorio del sindicato. O sea que básicamente te despiden dándote tu liquidación. Seth, el amigo de Joe, viene a verlo después de no poder matar a su yo del futuro. El viejo Seth escapó después de advertirle que en el futuro hay una persona llamada Rainmaker que derrocó a los cinco jefes principales y ordenó cerrar todos los ciclos. Joe esconde a Seth en la caja fuerte del piso de su apartamento, pero luego revela su ubicación después de que Abe amenaza con confiscar la mitad de la plata guardada de Joe. Los pistoleros de Elite de Abe capturan al joven Seth y comienzan a cortarlo en partes, ya que esos efectos aparecen en el cuerpo del viejo Seth que había escapado, por lo que se presenta en el lugar donde es retenido su yo joven para ser liquidado por Kid Blue, el pistolero más torpe y fiel de todos. Cuando llega el próximo objetivo de Joe, resulta ser su ciclo, pero llega con el rostro descubierto y las manos desatadas, por lo que el viejo Joe, que es interpretado por Bruce Willis, lo deja inconsciente y escapa. Al regresar a su apartamento, el joven Joe lo encuentra saqueado por los pistoleros. Joe pelea con Kid Blue y se cae por una escalera de incendios desmayándose. Aquí vemos la línea del tiempo del viejo Joe, donde su joven Joe mató a su ciclo, como estaba previsto. Se mudó a Shanghai y poco a poco, año tras año, se fue quedando sin dinero, debido a su estilo de vida salvaje y fiestero, por lo que se convirtió en sicario para financiar su adicción y su vida salvaje. Finalmente, un día conoció a una mujer de la cual se enamoró y con la cual se casó, después de que lo ayudó a reformarse y desintoxicarse. Siete años más tarde, un viejo amigo y Lupe retirado lo llama para advertirle que Rainmaker se ha apoderado de los sindicatos y ha ordenado que todos los ciclos sean cerrados. Tras esto, da a Joe tres números de serie, que son indicios de la identidad de Rainmaker. A los pocos minutos, los pistoleros llegan a recoger a Joe para cerrar el ciclo, y su esposa muere accidentalmente cuando intenta evitarlo. Tras acabar con sus captores, el viejo Joe se envía de regreso a 2044, alterando su historia al evitar que Joe acabe con él y escapar. El viejo Joe experimenta vagos recuerdos de las acciones del Joe del presente y se encuentra con su Joe más joven en un restaurante. Allí le explica que quiere salvar a su esposa, matando a Rainmaker cuando era niño. Este adquiere un mapa de una biblioteca local, donde se han identificado tres domicilios relacionados con los números de serie que recibió del futuro. Sin embargo, el joven Joe no se muestra interesado y señala que su único objetivo es matarlo para cerrar su ciclo y enmendarse ante Abe. Al lugar llegan Kid Blue y los pistoleros, iniciando un tiroteo donde el joven Joe logra robar un trozo del mapa con una de las locaciones, antes de que ambos logren huir por separado. El joven Joe decide adelantarse y esperar a su otro Joe para emboscarlo cuando vaya al lugar del mapa, por lo que llega hasta una granja donde vive una mujer llamada Sarah, con un niño que se llama Sid. Mientras tanto, Abe ordena que sus hombres peinen el área alrededor de la ciudad para atrapar al joven Joe y aplicar el mismo método que usaron con Seth. Sarah, al ver el mapa, reconoce el número como la designación del lugar y día de nacimiento de Sid, usado por el hospital donde dio a luz. Joe deduce que su otro Joe planea matar a los tres niños nacidos en ese hospital el mismo día, ya que no sabe cuál se convertirá en Rainmaker. Un pistolero llamado Jesse llega a la granja, pero Sid, quien siente simpatía por Joe, lo ayuda a esconderse. Esa noche, Sarah le habla a Joe teniendo relaciones, y ella revela que no solo tiene poderes telequinéticos ligeramente superiores al promedio, sino que también en su juventud abandonó la granja para vivir una vida desenfrenada en la ciudad, y cuando quedó embarazada le regaló su hijo a su hermana, ya que no deseaba responsabilidades, hasta que su hermana falleció y Sarah decidió regresar para hacerse cargo de Sid y la granja. Por la mañana, Joe se despierta y encuentra a Jesse apuntando a Sarah con una pistola, Sid atestigua esto, y después de resbalar, asustado, libera un despliegue de poder psíquico que afecta a toda la casa, apenas dando tiempo a Sarah de huir con Joe antes de que el niño pierda el control y destruya todo, incluyendo a Jesse de forma atroz que pareciera una lluvia de sangre, de ahí el nombre de Rainmaker, el hacedor de lluvia. Al darse cuenta de que el niño es un psíquico poderoso como ningún otro que haya existido, Joe deduce que no solo es quien asesinó a la hermana de Sarah durante una rabieta, ya que no tiene interés en aprender a controlar sus habilidades, sino también es quien se convertirá en el Rainmaker, y que ahora que él lo sabe, el viejo Joe podrá recordar ese hecho. Cuando intenta eliminar al segundo chico, Kid Blue captura al viejo Joe y lo lleva con Abe, pero este se libera, eliminando a todos los pistoleros, incluido al jefe Abe, y va a la granja de Sarah, seguido por Kid Blue, que tuvo la suerte de ser el único sobreviviente. Mientras Joe se encarga de Kid Blue, el viejo Joe persigue a Sarah y a Sid, cuando una bala rosa a la cara del niño, pierde el control y desata una ola de poder que amenaza matar al viejo Joe y a su madre, pero Sarah finalmente logra calmarlo y motivarlo a controlar sus poderes. Posteriormente le ordena a Sid huir por el campo, mientras ella intenta demorar al viejo Joe, bloqueando su línea de fuego. Al ver esto, Joe tiene una epifanía y comprende que todo se trata de una paradoja. El viejo Joe matará a Sarah, pero no podrá evitar que Sid huya y crezca odiando a los Loopers, por lo que al volverse adulto usará sus poderes para apoderarse de los sindicatos, exterminando a todos los Loopers, y con ello motivar al viejo Joe a viajar al pasado. Sabiendo que Sid se convertirá en Rainmaker si el viejo Joe mata a Sarah, y viéndose incapaz de alcanzarlos para protegerla, el joven Joe se suicida, borrando así de la existencia al viejo Joe, salvando a Sarah y evitando que Sid se convierta en Rainmaker, dejando todo su dinero para Sarah, la que intentará que su hijo crezca por un buen camino. Terminando así esta película infravalorada con una de las mejores actuaciones infantiles que podrás ver en tu vida.